www.feyyaz.com www.feyyaz.com en serio no me lo creo me parece super mono www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he seguido corriendo? Es que me ha intentado pisar ¿En serio? Pero le da me gusta a su Qué guapo Pero qué guapo ¿Qué te pasa, Karina? ¿Ya sabes algo? Charly me ha rechazado No, no, no ¿Qué haces? Pues ahora es mío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno niñas Ha venido un niño nuevo y os lo voy a presentar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este es el niño nuevo Sería con Max Te puedes sentar Ay, qué guapo es Joder, como me gusta ¿Qué haces? Sí